Al Monaster La Real se prepara para celebrar la segunda edición del San Cristóbal Baichange, un reto deportivo para los amantes de la bicicleta todoterreno que se desarrollará durante dos intensos días cargados de adrenalina y el mejor ambiente. Esta competición tendrá lugar el próximo fin de semana durante los días 25 y 26 de marzo en un novedoso formato compuesto por dos pruebas, la segunda cronoescalada BTT San Cristóbal y la decimoséptima subida a San Cristóbal. Así lo ha explicado esta mañana el concejal de deportes Miguel Ángel Delgado en una rueda de prensa celebrada en la mezquita. Pues bueno, es la carrera del 25-26, la hemos denominado la subida San Cristóbal Baichange, una prueba que consiste en una cronoescalada el día 25, una prueba que corren los ciclistas individualmente, que la subida es cada 30 segundos y bueno, después al día siguiente es una media maratón, que es donde ya salen en pelotón y bueno, recorren toda la parte del término municipal del pueblo. El área de deportes del Ayuntamiento de Almonastella Real ha apostado por organizar de nuevo este evento gracias al éxito obtenido en la primera edición celebrada en el mes de noviembre. Alrededor de unos 250 ciclistas participarán en esta prueba, que es posible gracias a la implicación de todo el pueblo y de los numerosos voluntarios, según ha informado el alcalde del municipio, Jacinto Vázquez. Bueno, el pueblo de Almonastella Real, como bien pueden comprobar ustedes mismos, porque estáis siempre en cualquier evento que se haga aquí en Almonastella, acoge tanto, bien sea una carrera deportiva como cualquier evento cultural o sobre todo ese rico patrimonio que no lo digo que tenemos, pues vamos a coger como suyo, como no puede ser de otra manera. Y sí que es verdad que tenemos la suerte de que todo el mundo apoya, que tenemos muchos voluntarios, porque siempre hemos presumido y seguimos presumiendo que la gente a la hora de buscar voluntarios para este tipo de carreras, pues está ahí. Se disfruta, porque se disfruta, porque es una carrera que se disfruta y el pueblo se echa a la calle y anima a los corredores y bueno, y así nos lo hace llegar. Hombre, siempre es verdad y desde aquí, pues siempre digo lo mismo, pedirle esa paciencia que se le suele pedir, porque es verdad que esa vida norma diaria que tiene, pues se ve un poco ahí, este fin de semana que hay tanta gente por el pueblo, pero la cogen bien, sin problema ninguno. El sábado 25 a las 4 de la tarde se celebrará la cronoescalada con un recorrido de unos 15 kilómetros que comenzará en la aldea de la escalada y contará con una subida al cerro de San Cristóbal. Al día siguiente, el domingo 26 de marzo, tendrá lugar la decimoséptima subida a San Cristóbal a las 10 de la mañana con un recorrido de unos 35 kilómetros aproximadamente. Los participantes partirán de la aldea de Calabazares y atravesarán los términos de los Molares y las veredas antes de subir a la cima del cerro. Para finalizar, recorrerán las calles de Almonasterla Real y culminarán en la mezquita. Uno de los ganadores de la primera edición, Saúl Pérez, volverá a participar en esta edición y ha destacado en rueda de prensa que se espera un fin de semana lluvioso y que esas condiciones hacen a la prueba más épica y dura. Sí, la verdad que en noviembre fue unas condiciones climatológicas bastante malas, se esperan similares este fin de semana. Bueno, lo hará más épico aún, si cabe, porque el recorrido mezcla zonas muy técnicas. También encontramos de extrema dureza en cuanto a desnivel y, hombre, será muy dura. Una vez concluidas las dos pruebas, se llevará a cabo un cómputo de los tiempos para determinar a los ganadores en las diferentes categorías. El premio es para todas las categorías, es decir, Master 60, Master 50, Master 30, Elite, todas las categorías y trofeos para ellos. Y además tenemos el premio metálico que es para el ganador de la San Cristóbal Paisán, que es el conjunto de las dos pruebas. Por ejemplo, la crono escalada tiene su categoría, sus premiados y después la media maratón del día siguiente tiene sus premios y sus premiados. Y después el cómputo general. Con esta prueba BTT se espera un fin de semana diferente en Almonasterla Real y repleto de deportistas que disfrutarán de los paisajes característicos serranos.